de los principales titulares. Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la emisión central de su noticiero ciudadano de este lunes 12 de junio. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los principales titulares. Abogado del exministro Solís, aclaró que sobre su cliente no existe ninguna vinculación ni indagación previa por el caso Odebrecht. Entes nacionales y extranjeros destacan la reducción del trabajo infantil en el país. Ecuador estará representado en la décima conferencia en la ONU sobre derechos de personas con discapacidad. Y en lo internacional, Macron logra holgada mayoría en legislativas de Francia. El día de hoy la Comisión de Fiscalización abocará conocimiento del trámite del pedido de juicio político al Contralor General del Estado, Carlos Pollitt. Luego que el Consejo de Administración Legislativa enviara la resolución a la Comisión de Fiscalización para que inicie el trámite de pedido de juicio político contra el Contralor General Carlos Pollitt, la presidenta de la Mesa Legislativa, María José Carrión, explicó que ya tienen listo un cronograma. Para el lunes a las dos de la tarde, la reunión de la Comisión de Fiscalización, la ley establece que allí abocamos conocimiento de la resolución del CAL, revisamos el contenido de la resolución, es decir, tanto las firmas como el contenido probatorio y a partir de allí se califica o no se califica. Carrión explicó que si la Mesa Legislativa califica el pedido de juicio político continuará con trámite ordinario. Para el luego de 15 días solicitar las pruebas tanto de cargo como de descargo de ambas partes. En ese momento también se puede resolver notificar al Contralor General de la Nación y a los que piden el juicio político y establecer un calendario interno dentro de la Comisión. La comparecencia es presencial o por escrito. El asambleísta Daniel Mendoza, proponente del juicio político en contra de Carlos Pollitt, explicó que en la solicitud se incluyó un anuncio de pruebas que motiven el proceso. Se han incluido un anuncio de pruebas como lo determina la Constitución en el artículo 131. Se ha hecho ya un detalle de las pruebas para poder motivar el juicio político, pero esto no es un proceso cerrado. Recordemos que vamos a tener comparecencias. Mientras que desde la oposición, asambleísta del movimiento, creo, Ana Galarza, manifestó que estará vigilante del tratamiento que brinda la Comisión de Fiscalización a este tema. ¿Cuáles son mis expectativas? Ver que lo que se dice en discurso se haga en acciones. La Comisión de Fiscalización, luego de escuchar las pruebas de ambas partes, deberá elaborar un informe al presidente de la Asamblea Nacional. El mismo será conocido en el Pleno del Parlamento. Allí se determinará la censura o destitución del funcionario. Y mediante un comunicado de prensa, Gutenberg Vera, abogado del ex ministro Walter Solís, aseveró que sobre su cliente no existe ninguna vinculación ni indagación previa por el caso Odebrecht. El abogado indicó que es evidente que las noticias maliciosas en este sentido tienen un sesgo interesado de pretender atacar al gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado de forma ruin, absurda, con expresiones que todo el país conoce en excesos, que son dolosas y mentirosas, y que de ninguna manera tienen relación con el gobierno honesto y transparente de él. La historia ya lo tiene catalogado como el mejor presidente de la República del Ecuador, señaló el abogado. Vera exhorta a los medios de comunicación para que actúen seriamente y no procedan de manera irresponsable, difundiendo información falsa, no contrastada, que inducen al engaño y al error. Agrega además que los informes de Contraloría no establecen indicios ni presunciones de responsabilidad en contra de su defendido. Finalmente, agrega que Solís está dispuesto a concurrir las veces que sea a rendir versiones, declaraciones siempre y cuando se garanticen los derechos humanos, principios y la Constitución. El Ministerio de Justicia aprobó el reglamento de aplicación del Decreto 1440, que facilita la aplicación de los beneficios penitenciarios como la rebaja de penas o el indulto. La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado, aprobó el reglamento que facilita la aplicación de los beneficios penitenciarios establecidos en el Decreto Presidencial 1440. Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia indica el procedimiento que deberán seguir las personas privadas de libertad que puedan beneficiarse con la rebaja de penas o el indulto. En el decreto se establece la rebaja de 360 días a las personas privadas de libertad sentenciadas por un delito que tenga una pena de máximo cinco años y hubiesen cumplido el 30% de la condena. Además, se indulta a las PPL con enfermedades catastróficas en etapa terminal. La titular de esta cartera de Estado, Rosana Alvarado, informó que unas 3.000 personas privadas de libertad podrían beneficiarse del decreto para establecer si cumple o no con los requisitos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, televidentes, les recordamos que también usted puede seguirnos a través de nuestro portal web www.elciudadano.gov.es en todas las latitudes del planeta. Es momento de hacer una pausa, pero enseguida regresamos para contarles sobre las campañas de incentivo a la lectura que fomentará el gobierno nacional. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística, porque su belleza está en la gente. El cine de alобoio. La música de alァ extrañar el norte. El cine de al ведora. El cine de al tubes. Al vapor libre de alegría. El cine de alza. El cine de aléric. El cine de al compression. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por informarse con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos presidiendo este año la CAN y estamos trabajando en una agenda muy intensa con la comunidad andina. Esta semana me reuniré con el secretario ejecutivo de la CAN para delinear las acciones que desarrollaremos bajo la presidencia de la CAN. En la entrevista Espinosa también se refirió a la movilidad humana e informó que en los próximos días el país contará con el reglamento de la respectiva ley, el cual mejorará los servicios para los migrantes en el exterior y para aquellos que han retornado o buscan retornar al país. Y fortaleceremos todos nuestros esfuerzos para garantizar los derechos de la población migrante. La situación en Estados Unidos es bastante compleja. También me reuní con la población migrante del área triestatal. Acabamos de inaugurar un hermoso consulado en Queens para atender más y mejor a nuestros conciudadanos. Y muy pronto estaremos visitando los otros lugares de destino de nuestros compatriotas. Y el mensaje a ellos precisamente es decirles que no están solos, que tienen su gobierno, que los vamos a defender, que vamos a prestarles todo el apoyo necesario para cualquier dificultad. Finalmente la jefa de la diplomacia ecuatoriana destacó los resultados del acuerdo con la Unión Europea y enfatizó en la necesidad de aprovechar de manera inteligente estos mecanismos. Adelantó que es necesario potenciar las relaciones comerciales con otros países y ser muy pragmáticos con economías que son complementarias a la ecuatoriana. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Ecuador participará en la décima conferencia de los Estados parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tendrá lugar entre los días 13 y 15 de junio de 2017 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El objetivo de la conferencia es evaluar los logros alcanzados desde la vigencia de la Convención y definir acciones futuras. Ecuador, por ejemplo, compartirá la normativa y las políticas que ha ejecutado el gobierno para la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. Particularmente desde el año 2008 con la Constitución de Montecristi, este espacio será una oportunidad para difundir el plan Toda Una Vida, el programa Las Manuelas y Las Joaquinas en beneficio de las personas con discapacidad y sus familias. La delegación ecuatoriana está conformada por Rocío González de Moreno, esposa del presidente de la República y Javier Torres, presidente del Conadis. La relación del Ejecutivo con el Legislativo se debe realizar con base en contenidos. Es el fundamento del titular de la CENESID, Augusto Barrera, quien presentó en la Asamblea Nacional su propuesta para la reforma de la Ley de Educación Superior. Siete puntos fueron planteados por Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, para el debate de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, la cual está siendo socializada a nivel nacional con el propósito de que el texto tenga aportes directos de la comunidad educativa. Ante la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, Barrera explicó que el Ecuador actualmente enfrenta nuevos retos, como la ampliación de la escolaridad secundaria y las necesidades del desarrollo nacional, por lo que existe la necesidad de hacer reformas a la LOES. La discusión y la relación entre Ejecutivo y Legislativo sea una relación sobre la base de contenidos. Yo creo que es indispensable entender los avances que hemos tenido y entender los desafíos. Entre los planteamientos está el fortalecimiento del sistema de nivelación y admisión para ampliar y garantizar el acceso a la educación superior y la necesidad de impulsar la educación técnica y tecnológica. Ese fortalecimiento del sistema debe suponer no solamente una reglamentación efectiva de los procesos, sino fundamentalmente la ampliación de las oportunidades de nivelación y admisión. Esto nos parece clave. En cuanto a la titularidad de cátedra y grado académico, el secretario expresó la necesidad de una prórroga del plazo para incorporar el requisito de PHD exigido para ser profesor titular principal. Respecto de que no van a alcanzar hasta prácticamente dos meses resolver las titulaciones de PHD de sus profesores principales. Nos parece que esto hay que repensar, que es una sobre regulación que puede terminar debilitando el sistema en lugar de fortalecerlo. Racionalizar los mecanismos de intervención en las universidades y revisar la tipología y categorización de las universidades y escuelas politécnicas también son parte de las propuestas planteadas por parte de la CENESID para reformar la LOES. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el impulso a la lectura será uno de los objetivos del gobierno nacional. Esto gracias al Plan Nacional de Lectura y a la campaña YoLeo, los cuales se aplicarán como un proceso permanente, estable y dinámico. El promedio de lectura en Ecuador es de medio libro por año. Esto según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, organismo intergubernamental de la UNESCO. Este dato fue citado por el ministro de Educación, Fander Falconi, quien indicó que el gobierno nacional impulsará políticas de incentivo a la lectura. El Ecuador lee poco, lamentablemente, leemos poco. Las estadísticas dicen que incluso en nuestros países vecinos, como Colombia, se lee aproximadamente 18 a 19 libros por año. Mediante un comunicado, el titular de la cartera de Estado resaltó la importancia de comprender que la lectura es un derecho de todos los ciudadanos que inicia desde la infancia. Por lo tanto, es necesario emprender una campaña de lectura, una formación, un fortalecimiento de la formación integral de los ciudadanos a través de una campaña de lectura. Por ello, el funcionario indicó que el gobierno nacional, a través de los ministerios de Educación y de Cultura, impulsarán la campaña para la lectura Yo Leo y un plan nacional de lectura como un proceso permanente, estable y dinámico, en el que participarán, además, los gobiernos autónomos descentralizados, las organizaciones sociales, los centros educativos, las entidades privadas y otras que persigan este compromiso y responsabilidad en el Ecuador. Es una campaña masiva de lectura, con la finalidad de fomentar no sólo el apego, el amor hacia la lectura, sino fundamentalmente el fortalecimiento de una educación y una formación mucho más integral. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el Museo Camilo Egas del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta la exposición autoral de Dominique Carrión Avilés, denominada El Fin de la Memoria. Te invitamos a conocer más del tema en el siguiente video. La obra que estoy exponiendo, El Fin de la Memoria, lo que intento proponer es un recorrido para el espectador donde pueda ser una interpretación sobre las distintas maneras de finalizar un periodo. En este caso, yo estoy poniendo La Muerte como una metáfora para hablar de mí. Yo quisiera que el espectador recorra la obra. Me gusta mucho el concepto de cómo el espectador camina por el concepto de la obra, que va haciendo su forma de interpretación de la temática que yo le propongo. Para ser artista necesitas fundamentar lo que estás haciendo. Yo creo que es lo más importante cómo te conectas con el espectador, así que comunicarte y conectarte con él. Bueno, a todos los que estén viendo, les invito a que se den una vuelta por el Camilo Egas para que escuchen un poco de qué se trata y del recorrido que les estoy proponiendo. Les invito a que vengan. La muestra va a estar abierta a un mes. Horas con 19 minutos, amigos, amigas televidentes, aquí hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros, ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Baños para mí es un lugar energético. Tenemos el volcán, los aguas medicinales, las cascadas, un clima primaveral. Yo le tengo mucho amor a mi trabajo. Tenía siete añitos y le ayudaba a mi madrina a lavar los vasitos. Los zambateños y todos los turistas vienen y se toman ese juguito. Vivir en Baños es lo más mágico y hermoso. He tenido la oportunidad de trabajar como un día de deportes y aventuras. Aquí disfruto con amigos de todo el mundo y cuando se van, se llevan un pedacito de este lugar. Nosotros primero queremos demostrar que la salud y el bienestar no está en el lujo ni en gastar miles de dólares, sino en volver a la naturaleza. El tema de comunicación es muy importante, tanto WhatsApp, las redes sociales. Aquí en Baños nos conectamos con el mundo y a la vez nos alejamos del mundo. Se dan con mi negocio porque ven en redes sociales. La ventaja de estar en Internet es hacer conocer a todo el mundo. Mis jugos les da ánimo, les fortalece, les cura. Vengan y yo les doy vea hasta para que saquen triyizos. Me ayuda a estar más cerca de las personas con las que quieren tener información sobre el trabajo que yo hago. Vivir en naturaleza y al mismo tiempo estamos conectados con el mundo. El Internet para nosotros es básico. Es una herramienta de trabajo, especialmente del extranjero, las reservas, las preguntas. Baños es una ciudad para la vida. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? El mosquito del dengue se reproduce en cualquier recipiente que contenga agua limpia, incluso agua lluvia. Mi familia contra el dengue. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y este canal. Todas las formas de expresión artística tienen su lugar en el nuevo espacio de la Televisión Nacional. Expresarte. Dentro tu pecho guarda. No eres tú, no, no soy yo. Era la cosa del mundo, la al revés a la sexta. Todas las semanas descubre el arte y la cultura del Ecuador con una propuesta diferente. Que piden, sáquenme de aquí. Expresarte. Sábado, nueve horas, por Tele Ciudadana. Tu voz, tu país. En la Secretaría Nacional de Gestión de la Política fomentamos, promovemos y construimos relaciones de solidaridad y fraternidad. Reconocemos las necesidades humanas y promocionamos la igualdad social para la construcción de experiencias comunes y proyectos conjuntos para un porvenir compartido en donde el beneficio de uno sea el bienestar de todos. Aprendamos a ser solidarios. Aprendamos a ser fraternos. No importa de qué etnia seas, cuál sea tu lugar de nacimiento, religión, color de piel, orientación sexual, condición migratoria, situación económica, edad o identidad de género. Todos somos distintos, pero con los mismos derechos. Exígelos, porque discriminar no es un derecho. El es José. Todos los días se levanta muy temprano y es de los que piensan que un buen día no puede arrancar sin un bolón de verde y una taza de café. Es un buen padre, buen esposo, un buen ecuatoriano. Es uno de los miles de trabajadores que está seguro que con esfuerzo y dedicación hace productos de calidad. Sí, posiblemente es él quien fabricó la pelota que tiene tu hijo ahora en sus manos. La industria ecuatoriana es de calidad y los productos nacionales cumplen los mismos estándares que los productos extranjeros. Si compras artículos ecuatorianos, das valor a la iniciativa nacional y ayudas a generar más fuentes de trabajo en el país. Por eso, cada vez que compres un producto, piensa en la historia que hay detrás de él. José se siente orgulloso de ser ecuatoriano y sabe que fabrica productos de excelencia, esperando que alguien como tú sienta lo mismo por lo que producimos en la mitad del mundo. Sé parte de este progreso y di con orgullo Primero Ecuador y compra productos nacionales. Recuerda, detrás de la frase hecho en Ecuador, verás a quien trabaja con orgullo, esfuerzo, dedicación y amor por el país. Primero Ecuador, mi pro, mi proyecto de país. Fin de espacio promocional. Gracias por informarse con nosotros. Las cifras de trabajo infantil se reducen en el país. En 2001, el número de menores de 15 años con ocupación era de un 15.4%, mientras que para el 2013 se redujo a 2.6%. Según datos de la encuesta de trabajo infantil 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, el 8.6% de menores de 18 años trabajaban. Esto equivale a aproximadamente 360 mil niños, niñas y adolescentes. Desde el año 2007, el número de niños que no labora y sí estudia aumentó. La cifra en ese año se situaba en 81% y en 2016 pasó a 89%, según lo publica Diario El Telégrafo. En 2011, el país logró eliminar el trabajo infantil en basurales, una práctica que ponía en peligro a los menores. Este logro permitió que 2.160 niñas, niños y adolescentes tengan mejores oportunidades de vida lejos de estos lugares gracias al trabajo mancomunado del gobierno, municipios, empresas privadas y organismos internacionales como la Organización Internacional de Trabajo y UNICEF. Ecuador integró la lista de países con avances significativos en 2013 con respecto a los años anteriores, de acuerdo a un informe de 140 países elaborado en 2014 por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre labor infantil. Sin embargo, desde el gobierno se busca fortalecer los programas de erradicación desde los ministerios de Trabajo y de Inclusión Económica y Social, llegando a los lugares donde más se visibiliza esta problemática. Según autoridades del gobierno, es necesario articular las funciones de las carteras de Estado para trabajar en conjunto con el entorno familiar del menor y así identificar el problema y erradicarlo. Edgar Andrade, director del Centro Muchacho Trabajador de Quito, indicó para diario El Telégrafo que la sociedad debe comprender que al no comprar los productos que expenden los menores, el negocio del trabajo infantil no será rentable. De esta manera, las estrategias para erradicar la problemática serán más efectivas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En el ámbito internacional les contamos que el movimiento República en Marcha del presidente de Francia obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional en la primera vuelta de las elecciones legislativas. La República en Marcha del presidente de Francia Emmanuel Macron encabezó el domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas. Según estimaciones, el movimiento obtuvo entre 32 y 33% de los votos que corresponde a entre 390 y 445 escaños de los 577 de la Asamblea Nacional, muy por encima de la mayoría absoluta que es de 289 diputados. El resultado de la primera ronda tan bueno como es debe invitar a la humildad y al sentido de la responsabilidad y también a la determinación y el compromiso para enfrentar mayores retos en los próximos años. Si la tendencia se confirma en la segunda vuelta del próximo domingo, el presidente Macron elegido el 14 de mayo tendría el camino libre para aplicar su programa electoral. La jornada tuvo una fuerte abstención que podría superar el 50% y establecer un récord desde la instauración de la Quinta República en 1958. A pesar de la abstención, el mensaje de los franceses no tiene ambigüedad. Por tercera vez consecutiva, millones de ustedes han confirmado su apoyo al proyecto de renovación, de manifestación y de reconquista del presidente de la República. El resultado de la primera ronda muestra el retroceso de dos grandes partidos, el socialista y el conservador, que se alternaba en el poder en Francia desde hacía 60 años. En la capital de Marruecos, Rabat, se llevó a cabo una marcha en solidaridad con la región del RIF que reclaman inversión pública. Hierve Rabat, donde decenas de miles de personas se han manifestado pacíficamente este domingo para mostrar su solidaridad con las protestas contra la corrupción y la injusticia social que desde hace siete meses sacuden la región del RIF en el norte de Marruecos. La revuelta ha llevado a la cárcel a más de un centenar de personas, entre ellas sus principales dirigentes. Los manifestantes exigen su puesta en libertad. Estamos hoy aquí en esta marcha nacional para decir con fuerza una palabra. Queremos la libertad de los presos políticos de Al-Ucemas. Queremos una democracia real, queremos una participación activa de los ciudadanos, un parlamento que represente realmente a los marroquíes. Queremos participar en la toma de decisiones porque hoy día no es el caso. La marcha ha aglutinado a activistas de distintas fuerzas políticas, izquierdistas, verberistas y seguidores de justicia y caridad. Una organización islamista prohibida pero tolerada por el gobierno. En Reino Unido el nuevo gabinete de gobierno para negociar el Brexit está listo. Así lo anunció la primera ministra. Theresa May completa la remodelación del gobierno con 10 nuevos nombramientos. La premier británica cierra el gabinete que negociará el Brexit. Damian Green europeísta hasta ahora ministro de Trabajo y Pensiones se convierte en número 2 del gobierno. La clave según May estabilidad. En este periodo tan importante para nuestro país necesitamos un gobierno que dé estabilidad y es lo que he hecho crear un gabinete que refleje el talento y la experiencia dentro del partido conservador y continúe la misión del gobierno que es conducir unas negociaciones del Brexit exitosas. Empiezan en unas semanas. Las grandes carteras relacionadas con el Brexit no han cambiado de mano y además regresa Michael Gove como ministro de Medio Ambiente. Gove fue uno de los padrinos del proceso de desconexión de la Unión Europea. Existen más de 200 detenidos en Rusia por manifestaciones anticorrupción. Entre ellos se encuentra el líder de la oposición del Kremlin. El opositor ruso Alexei Navalny fue detenido el lunes antes de una manifestación anticorrupción no autorizada en el centro de Moscú según anunció su esposa. La concentración estaba autorizada en el noreste de la ciudad pero Navalny decidió desplazarla poco antes a una avenida que desemboca en el Kremlin donde se habían organizado celebraciones por el Día de Rusia que conmemora su independencia antes de la disolución oficial de la Unión Europea. de la Unión Soviética. Miles de partidarios se manifestaban en otras regiones dando lugar a varios arrestos. Es la segunda jornada masiva convocada por Navalny desde el 26 de marzo cuando anunció su intención de candidatearse en las presidenciales de 2018. Navalny de 41 años se hizo célebre en 2012 por discursos contrarios al retorno de Vladimir Putin a la presidencia y por sus videos de denuncia de la corrupción de los dirigentes rusos. El político opositor ha tenido un seguimiento inédito en varios años principalmente de jóvenes. Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Mi nombre Luis Andrade hasta aquí las noticias buenas tardes.